La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha presentado un reporte sobre política fiscal donde se abordan los desafíos de los países para una recuperación sostenible e inclusiva, en un contexto macroeconómico complejo y caracterizado por menor crecimiento y una inflación en alza. También tener en cuenta una buena gestión del gasto público, fomentando la inversión bien focalizada en sectores que puedan generar empleo formal y también cómo repensar algunos sistemas de asistencia social con lo cual puedan apoyar a la población más vulnerable y sin duda alguna generando eficiencia del gasto. Por último, por el lado de impuestos, cómo hay algunas alternativas, políticas de antievasión, mejorar la progresividad de los impuestos, impulsar algunos impuestos como el impuesto a la propiedad o la riqueza y, ante todo, también ver de qué forma repensamos algunas decisiones tributarias. También en el informe se examina el conjunto de reglas fiscales que se aplican en la región, destacándose los mecanismos que los países emplearon para flexibilizar dichas reglas y permitir la expansión fiscal que fue necesaria a fin de hacer frente a la pandemia en 2020. Acá está el pago de intereses nomás como porcentaje del PIB, aparentemente es moderado, 2.4, 2.8, pero tiene tendencia de creciente. Y en el segundo panel tenemos el gasto en educación, que es una fuente de crecimiento que debería ser una fuente de crecimiento importante. Decreciente mientras el otro aumentaba. Si comparamos la razón de pagos de intereses con respecto a ingresos fiscales, ya pasamos el 10%, que ese es un indicador clave calificadora de riesgo. Entonces, palabras más, palabras menos, la cuenta para pagar la tarjeta de crédito cada vez se hace más costosa. Es un indicador de accesibilidad a la deuda con un costo-oportunidad importante en términos de fuentes de crecimiento. Si vemos el servicio de la deuda, que es pago de intereses más amortizaciones, hoy en día pagamos 1.3 veces más de lo que gastamos en educación y el 80% de lo que gastamos en salud. Marcos Medina, Noticias 12.